de la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos ahora información desde los departamentos, nos vamos a trasladar hasta Quetzaltenango hablando lo que puede provocar la falta de paciencia de algunas personas. La falta de paciencia puede convertirse definitivamente en un problema afectándonos solo a quien lo sufre, sino a quien lo rodea, tal y como ocurrió en el departamento de Quetzaltenango, especialmente en un centro de salud ubicado en la zona 3 de la cabecera departamental. Resulta que una mujer estaba muy desesperada porque no la atendían. Es por ello que dañó la papelería del lugar y según testigos habría intentado agredir al personal. Este día la sede permaneció cerrada ya que las autoridades del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para recabar toda la evidencia, mientras que la señora será investigada por su comportamiento.